Bueno gente, aquí estamos un día más en Dragon Ball Regin Blast 1 Continuando la aventura, historias alternativas Nos quedamos justamente por la audición Sale Burtter, Ginseng, Dodoria y Sarbon Nosotros llevamos a Ginseng y a Burtter Para luchar contra Dodoria y Sarbon Vamos a ver que modo historia es este, a mi me están encantando la verdad Vamos a ver lo que sale hoy Ginyu特選隊の隊長, Ginyu が新メンバー追加オーディションの開催を発表した それじゃ次 イ、イントリーナンバー4分、ド、ドドリアです だが、現メンバーの中には メンバー追加を心よく思わぬ者たちもいたのだった フリーザ様の側近のお前が どうして特選隊に加入したいんだ 今の地位では満足できないのかな マーサー、特選隊に入って注目を浴びたいだけじゃないのか え? み、み、そうもない 特選隊に加入してもっとフリーザ様のお役に立ちたいだけです ふん なに、フリーザ様のお役に立ちたいだ ちょっと同じメンバーは おれたちへの注目度が下がるだけで バータン そろそろじつぎしけんに入ったらどうだ ああ、そうだね それじゃ始めろ かかってくれ Bueno, comenzamos. Ya vamos a Burter. Dentro de Doria, venga. El bueno de Burter es que es muy rápido, ¿eh? Venga, sal del agua. Es muy rápido, tío. Es más rápido de las fuerzas especiales, ¿eh? Vale, vale. Voy de ataque, ¿eh? Entonces es que siento que quiero esquivarlo. Sal del agua. ¡Qué asco de agua, tío! A ver, me meto yo al agua y ya está. Nada, ya está. Ya lo he sacado del agua. Mierda, la pared. Me ha jodido la pared, ¿eh? Si no, hubiera seguido con el centro. ¡Vamos! Mira, a ver, si no fuera por la pared. Esas paredes ahí sobran, tío. ¿Qué te piensas conmigo, Doria? ¿Vas a poder o qué? Venga. ¡Vamos a hacerle el ataque definitivo! ¡Qué velocidad tiene, ¿eh? ¡Ah, qué velocidad tiene, ¿eh? ¡No sé si fuera! ¡Por supuesto que yo para siempre me he llegado a Ph.J. ¡Vamos! ¡Yaparistoso! ¡Pugó格! ¡Vamos a la mañana! ¡Algo que viene! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? No, esa es la verdad. ¿Qué es eso? No, 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 no. Por lo que se piensa, los que los espacios son los que me ayudaron a ser muy malos. bueno bueno no está mal la historia esta vamos a ver cuál viene ahora mira se ve la casa del anciano el jefe de los namequianos ahí qué guapo tío siguiente la paliza de la fuerza gineo parte 1 entrenamiento del cruel capitán o sea lo que dios quiera venga bueno sale burter ginshin y fuerza animal vamos a ver a ver lo que pasa a menudo Anyway, el enemigo que han entrado los dos años han sido realizados en suena alimentación. Mientras que el enemigo del enemigo en capital y se siempre se alla en el enemigo con el enemigo. Si, soy la enemigo. ¡Lámona! lo único malo es que no se puede cambiar el cuerpo pero bueno, da igual el cuerpo de Jinigo si me gusta bueno, es que ya estáis viendo que ya no se recarga mal Jinigo no puede recargarse a mal la barra azul no le llega así que no tiene ningún ataque desde aquí coño con Wurter vale, se acabó me quedan dos, eh la barra azul no puede ser y la boda azul no puede ser se acaba con el cuerpo este es sería muy fuerte y el cuerpo no puede estar a la barra azul no puede ser y el hermano pero se acabó No, no, no... Si, si, no hay mentiras, ¡vamos! ¿Te ha gustado eso? El ataque definitivo de Jinxii me ha hecho mucho daño. Vamos a eliminarlo ya. Sí, porque me queda una barra de vida y encima me falta todavía fuerza animal, ¿eh? Por eliminar. Venga, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se terminó. No, 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 no. A ver, la paliza de la fuerza de Jinxii parte 2. Jinxii degradado. Bueno, bueno, bueno. Muy interesante, ¿eh? Bueno, sale Vegeta también, ¿eh? Rikon y Vegeta contra Jinxii. ¿Desde cuándo se une Vegeta con Rikon? Es impresionante. Rikon! Rikon! ¡No, no, 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 this is a war! ¡Suscríbete! Rikon y Vegeta con Rikon y Vegeta con Rikon y Vegeta con Rikon. No, 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 no. Iban a Mezgar. Lo visto, Kano y Vegeta. ¿Rebelo? ¿De acuerdo? Bueno, no pasa nada. Joder, ¿me lo va a parar todo ahora o qué? Venga, hombre. Toma. Vale. Poco a poco, gente, no hay ninguna prisa. Que la prisa es mala. ¡Poco a poco, gente! 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 No hay nada que hacer para tu senta. No hay nada que hacer para tu senta. ¡Me, mi compañero! ¡No hay nada que hacer para tu senta! ¡Ginnyu! No hay nada que hacer para tu senta. ¡Veg-vegetta! ¡No hay nada que hacer para tu senta! ¡Eso es su sardísimo de ti! ¡ framework selbst! Para la mente transform które tenemos en nuestras cosas. ¡No hay nada que hacer para tu senta. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahora, venga, vamos, vamos Ahí está, lo malo que me quedan Todavía dos, eh, Goku y Son Guant Tengo que tener mucho cuidado De que Trump no me quite mucha vida Pero bueno, me encantan los puñetazos en la barriga, eh Tentó el estómago Bueno, Vegetta, elimina a Trump Ahora, pues, ¿sabrá Son Guantá o Goku? Son Guantá Ya sabéis que aún así Vegetta se transformó antes que Son Guantá En Super Saiyan ¿Qué? 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 ¿Ese gato es Super Saiyajin? Cómo haces su equipo No, ¿entonces se si heard happen? ¿Qué? Es reconcili Sed Me voy a ver ¿Qué? ¿Qué? No, no ¡Ehh! No, no Es que es buenísimo, todas se transforman en Super Saiyan menos él. Es un sueño terrorífico para Vegetta. ¡Venga, toma! ¡Una barra entera! ¡Mierda, mierda! ¡Venga, abajo, hombre! ¡Joder! ¡Venga, abajo! ¡Toma Soku anda! Ataque Bing Bang, ¿qué te parece? ¡Vamos a la boca! ¡Aunos de los que estamos matando! ¡Toma de los que nos dejamos en este destino! ¡Pastado, polvo! ¡Vamos a la boca! ¡Pastado, polvo! No hay nada. Hola, Vegeta. ¿Por qué no se siente como un Super Saiyajista? ¡Pu-pu-pu-pu! ¡K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k! y vale vale tenemos bastante vida para enfrentarnos contra goku esto es una locura mierda no lo puedo confiar mucho me cago en la puta se ha quedado en la pared otra vez venga venga vamos tirame algo goku toma esta de regalo si la verdad que sea muy raro si no 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 Esto es lo queilles con la fecha de hermosa. Vaya pesadilla que ha tenido Vegetta, tío. Y aún así le ha ganado, bueno, la pesadilla le ha ganado a Goku, Son Wanda y Trun. Qué bueno, chaval. Bueno, gente, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver, el siguiente va a ser este, el estudiante. Sale Videl, Son Wanda y Piccolo. Bueno, gente, pues hasta la próxima.